En el marco del 210 aniversario del primer Congreso de Anáhuac, diputados de la 63ª Legislatura Local entregaron la presea Sentimientos de la Nación en calidad post-mortem a la luchadora feminista Benita Galeana Lacunza, originaria de la región de la Costa Grande, por su lucha en favor de la mujer. La presea fue colocada por la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, a la sobrina de la galardonada Blanca Evelia Galeana Balanzar, así como a María de Jesús Real García Figueroa, directora del Museo Benita Galeana. Durante la ceremonia, Salgado Pineda convocó a los guerrerenses a seguir transformando el Estado en unidad y reconciliación. Por supuesto, hay complejidades, hay retos pendientes que no podemos eludir y que estamos más firmes y más fuertes que nunca para enfrentarlos. Que tenemos una tarea compartida para sacar adelante a nuestro Estado y que sólo habremos de lograrlo con unidad y con absoluta coordinación. De que la justicia y el bienestar están manifestadas para el futuro de nuestro Estado y con la tranquilidad de que habremos puesto todas nuestras capacidades, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro corazón por el porvenir de Guerrero. Durante su mensaje, la gobernadora aseguró que su gobierno transita por la ruta correcta, a pesar de que existen retos pendientes y complejidades que no se pueden eludir. Con información de Felipe Zurita, RTG Noticias.